Es Son Goku, es Son Goku, míralo, es Son Goku, y yo soy Messi, mírame, soy Messi, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canijo episodio número 26 Han pasado cosas, mira, otro Messi, otro Messi, míralo, míralo, somos los dos Messis, pero no te vayas, no te vayas, hermano, hermano No te vayas, no me corras, bueno, en fin, ¿qué ha pasado? Yo os voy a contar lo que ha pasado Yo os voy a contar lo que ha pasado, lo que ha pasado es que el otro día antes de irme de viaje a la nieve Que he ido a grabar un vídeo que pronto, pronto lo veréis, los que me habéis seguido en Instagram sabéis que he ido colgando fotos Bueno, antes de hacer ese viaje grabé corriendo un episodio del canijo, el episodio número 26 Pero no tuve tiempo de editarlo para subirlo, con lo cual ese vídeo quedó ahí Bueno, Rock, ¿y por qué no lo subes ahora? ¿Por qué no lo subes ahora? ¿No? ¿Por qué? Lo podría subir hoy, por ejemplo, o ayer o mañana Porque el comentario era muy temporal El comentario tenía mucho sentido, ¿por qué? Entre otras cosas porque era el día antes de el partido número 20, si no me equivoco, de los Celtics Es decir, el primero que perdieron los Celtics de la realidad contra los Miami Heat Entonces era muy divertido porque yo hacía en el vídeo Ponía, voy a hacer una versión por si ganan, ¿vale? Porque claro, yo lo grabé el miércoles por la noche e iba a subirlo el jueves por la mañana Entonces grabé dos versiones e iba a dejarlo tal cual porque era muy gracioso Era en plan, ¡oh! Pues vaya racha llevan, ¿eh? No hay quien los pare Y luego una, bueno, ya llegó la derrota Y era muy gracioso Pero claro, ya no lo puedo poner ahora porque no tiene puto sentido Jugué contra los Bulls, sí, contra los Chicago Bulls Mirotic jugó súper bien, además fue muy divertido porque tuvimos ahí un poco de encontronazo Y fue bastante bien, le metí algún tapón a Wade La verdad es que fue un buen partido Celic, 37 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, un robo, 3 tapones, 15 de 20 Jugué bastante bien, más 5 de valoración, de anotación, vamos Y bueno, no tuvo mucha historia tampoco el partido En el segundo cuarto nos fuimos de mucho y ya, bueno, en fin Que no tenía mucho Aparte de eso, yo os quería, me quería poner las camisetas en los nuevos diseños Porque vosotros, muy amablemente, habéis votado los nuevos diseños Que lo puse por Twitter Pero resulta que aún no se pueden poner porque están pendientes de ¿Pendientes de qué? ¿Pendientes de valoración? Vale, os lo enseño, os lo enseño, mis presentaciones, ahí está, ¿vale? Pendiente de revisión, ¿veis? Como están pendientes de revisión, pues no se puede Ni me las puedo poner, ni vosotros las podéis comprar Entonces, es esta, no la votáis más, no podéis votarla más Porque ya tiene los votos necesarios Esta mola mucho I am your uncle, soy tu tío Con Shane Larkin, esta me mola muchísimo Pero bueno, la están revisando La Larkin, tío Y esta que es mi favorita Era Yabusele Totalmente de los Celtics Con un beat LA ahí en el lado Y esto viene de, os acordáis de El triple doble que no fue Porque Yabusele me jodió Pues ahí está El nuevo enemigo Rupas Es Yabusele Pero no las podéis comprar Entonces, buena noticia Buena, muy buena noticia Han cambiado 2K sigue arreglando errores Y las camisetas creadas por otras personas Están gratuitas Cualquiera, ¿vale? Puedes comprarla Esta, por ejemplo, de No sé, una que te mole Yo, por ejemplo, me puse La de Son Goku me la he comprado La de Messi Pero cualquiera que os guste Esta de Lavar Ball, por ejemplo Si tenéis más de 80, creo Pues le dais aquí a comprar Le dais a comprar Y ya está Y la compráis Y la tenéis Y os la podéis poner Es totalmente gratuito Con lo cual Cuando se acepten Mis camisetas Pues os las podréis poner Y al mismo tiempo Si vosotros diseñáis Alguna camiseta chula Para mí Me pasáis el nombre de usuario Y yo me la puedo poner Y puede salir En vídeos de acarijo Y creo que os puede hacer ilusión ¿Vale? O sea que esas son buenas noticias Vale, Rock ¿Qué más noticias tienes? Porque, macho Estás aquí soltando un rollo Y aún no hemos empezado a jugar Esta nueva moda de YouTube De subir Menús ¿Sabes? Pero bueno Pues me ha escrito un mensajito Paul George Y me dice ¿Estás listo? Ven al lago después del partido Acabo de compartir la ubicación Tío, nunca creí que esto ocurriría de verdad Ahora no puede rajarte Tienes salvavidas, ¿no? ¡Ja! No te vas a ahogar, DJ Si lo hago será culpa tuya Nos vemos ahí O sea que Después del partido Que vamos a jugar ahora ¿Vale? Vamos a ir con Paul George Ahí a que me mate Si habéis visto Hay algunas películas En las que van a pescar Y los matan Otras en las que van ahí Al mete mete saca saca Bueno Ir a pescar Pues bueno Hay que ir un poco con cuidado Pero Lo haremos Lo haremos Lo haremos Y lo que tenga que pasar Con Paul George Pues lo haremos Venga Vamos allá Ahí está Partido contra Denver ¿Vale? Contra Denver Nuggets 13 de diciembre Partido televisado Y luego revisaremos Un poquito Las estadísticas Y os contaré cositas Novedades En el multiverso Vamos allá Míralos Míralos como bailan Míralos Así se hace Shami Bien Sigue así Míralos Pero míralos como bailan Mira Horford Pobrecito ¿Vosotros creéis que Horford Ha dado permiso al juego Para ponerle bailando Así de mal? Míralos Míralos Supongo que siempre debe salir El más bueno del equipo Mira el de abajo a la izquierda Mira lo que cara más rara tiene El que es así como un poco calvito Mira, 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 mira Mira como se mueve Bueno, bueno En fin Se les va mucho la olla Tío Me encanta este año Cómo se les va la olla Con tonterías de este estilo No me hagas perder el tiempo Mis caderas no mientan Mírame, mírame No está mal Nada mal Se les va mucho la olla Me encanta, me encanta Shami se está flipando Genial Muy bien Horford que Tiene menos ritmo que un ladrillo Ojalá podáis jugar también Como bailas Bueno, muy bien Venga Podemos jugar ya Por favor Que tenemos prisa Sí señor Bueno, pues ¿Qué ha pasado En el multiverso Últimamente? Sabéis la teoría Si seguís los vídeos Alcanejo Sabéis de qué Os estoy hablando No os parece extraño Pregunto Teoría conspiranoica No os parece extraño Que justo cuando Los Celtics Acaban su racha De 17 partidos Seguidos ganados Justo cuando Eso sucede Y hay una alteración De la fuerza No se graba bien O no me sirve La grabación Del partido ¿No os parece Raro? El multiverso No deja de sorprenderme Morroc ¿Y por qué No lo subes En privado? Oye, pues Molaría subir Ese vídeo Es que tengo que editarlo No tengo tiempo Pero subirlo en privado Que sea como un poco Un fetiche ¿No? Oye, pues igual lo hago No sé O en avión No sé No sé Bueno, no sé Creo que no pasó nada Así muy destacado Le pegué Algún tapón A Dwayne Wade Pero creo que no hubo nada No sé Nada así muy destacado Venga Paul Millsap Que por cierto Se ha lesionado en la realidad También Pobrecito Pobrete Atención ritual Ahí está Ahí está Ahí está El Dapp Claro que sí Bueno, pues Contra Jokic Oye, voy a jugar contra Jokic Jokic se está saliendo ¿No? El tío Pivot de segundo año Ahí con mucho Con mucha visión de juego ¿No? Con pases espectaculares Con mucha Con mucha técnica Gran jugador Bueno, pues venga Vamos allá El saltito El saltete El saltoto Venga Contra Jokic Y la gano Bien, bien, bien A ver si A ver Frentes abiertos ¿Qué tenemos? Atención Atención Chorrimanger Jokic No Vale Jokic no debería ser Un buen defensor ¿No? Igual ahora No sé Mira Soy líder de la NBA En tiros de campo Ahora igual me estoy tirando a la piscina Pero me parece que no destaca precisamente por la defensa Bueno Pues Objetivo de este partido Triple doble ¿Vale? Para el triple doble Los rebotes No hace falta que me preocupe Porque van a llegar solos Los puntos Más de 10 No hace falta que me preocupe Porque van a llegar solos Pero Además Los Atención Los puntos Necesito meter muchos Oh Ahí estaba Juancho ¿Lo habéis visto? Juancho Hernán Gómez En el banquillo Los Ahí está Ahí está Ahí está Y Ganastita Bien Los puntos Tengo que meter muchos al principio Porque Entonces van a empezar a defenderme En Dos contra uno Y ahí es cuando podré dar las asistencias ¿Vale? Esa es la táctica Uy Horford está lesionado Horford no es titular ¿Es porque está lesionado O es que Steven se está haciendo Ahí sus movidas? Venga Rebote No Vale Voy a mirar Esperaos 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 Horford Nj Quiere decir que No ha jugado Nj Quiere decir No ha N o a Jugado No ha jugado Pero no parece lesionado A ver Tarjeta de jugador Vamos a ver si está Lesionado Lesiones actuales Ninguna A ver Llevo de momento Cuatro puntos en cuatro ataques Espérate Hayward Pásame Pásame Ahí estamos Ahí 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 Opa Y Madre mía Madre mía Jokic Mira Siempre en todos los vídeos Digo lo mismo Jokic No puedes contra mí No puedes conmigo Y aún así Me acaban defendiendo bien Pero de momento Seis puntos De los seis puntos Anotados por mi equipo 100% de acierto Yo creo que si llego a Ya está con la llama Yo creo que si llego a 15 O 20 En la primera parte Empezarán a defenderme Bien Lo que pasa que ellos Tampoco fallan Entonces claro Los rebotes No sé yo Bueno En fin Pues eso Que opino de la derrota Estoy solo Jokic Estás en Oh Pero tío Pero como Pero Pero porque no ha machacado Pero Que ha hecho O sea Está solo Ahí está Milsep Con cara de No Voy a hacer el mate Es que yo le iba a dar el mate Pero dicen No voy a hacer Voy a hacer una bombita Voy a hacer una bombita Y falla Bueno Que opino de De la derrota de los Celtics Llevaban muchos partidos Apurando mucho O sea Llevaban muchos partidos Ahí Bueno Ganando Por pequeño milagro Entonces Madre mía Oh Madre mía Madre mía Celebrate Ahí está Y claro Al final Tanto va al cantar A la fuente Que al final Se rompe Los Heat Jugaron súper bien Y los Celtics Fallaron muchísimos Tiros libres Perdieron Muchas más Pelotas De balones De lo que era habitual Y claro Cuando haces eso Pues No Se había salido No Cuando haces eso Pues acabas perdiendo O sea Perdieron más que merecidamente Pero Volvieron a jugar Y el siguiente partido Lo ganaron Con lo cual Bueno Pues contra los Magic Ya vuelven a estar En la senda de la victoria Siguen siendo el mejor equipo De la liga en balance O sea que Sin problema La rachita Ya te quitas la presión De encima Han demostrado Que pueden ganar Cualquier partido Contra cualquier rival Cualquier partido Contra cualquier rival Y si no Preguntarle a los Warriors Y Y nada Y todo bien Todo bien Estoy contento con los Celtics Este año Me parecen Sólidos Al principio Decía Bueno La rachita Es Ahora La rachita es casualidad Pero ahora ya no pienso Que sea casualidad Ahora ya pienso Que el equipo Está on fire Vamos No Cinco Venga Rebotes Lleva cero Cero rebotes Lleva cero rebotes Mira Juancho Ahí ven ven Cero rebotes Lleva Venga dame Ahí estamos Me escapo por velocidad Joder Jokic Eres una perita En dulce Jokic Eres una perita Mira 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 Y ahora Milsap No me ha podido parar Vale Mola porque el canijo En todo este tiempo Ha ganado peso Sabes O sea no peso De que esté más gordo Sino Peso de que Cuando se pega estos mates Porque ha ganado en fuerza Me imagino Joder tío Que las meten todas O sea no todas Pero casi Pues cuando pega un mate Es como La sensación De que está haciendo el mate Sabes Como el Un poco la La vibración del mando Y todo No tiene pinta De ser un triple doble Este partido Así os lo digo No tiene pinta De triple doble Ahora mismo Aunque bueno 10 puntos en el primer cuarto Mola Pero Pero claro A este ritmo No llevo ningún rebote Y ninguna asistencia Con lo cual No tiene muy buena pinta Claro No Rebote Ahí está Primer rebote Y ahora va a llegar La primera asistencia Ahí estamos Y Bueno La falla pero Vale Otro rebote Y otro contraataque A ver A ver A ver A ver Toma Hayward No El pase era para Hayward La X Tío La X Ahora este año Como no la paso Pues no No me doy cuenta De la X Tío Pero en serio Vamos Rosier Que en el último partido Metió 20 Ah tarde tío Tarde Tarde Coño Tarde el pase Metió 23 puntos En el último partido Entre los más Y bueno Yo hoy quería hablaros De Joder Rock Espabila Hombre Espabila Perdemos de 6 Porque estoy jugando Como el culo Mira estoy en C Llevo 10 puntos Y estoy en C Ahora Y ahora la mete Y ahora la mete Bueno pues hoy quería hablaros Del competitivo Los eSports Vale El competitivo En NBA 2K18 Eh Bueno Hay Desde hace tiempo ya Hay competiciones de uno contra uno Es decir Yo manejo los Cavaliers Tú manejas los Warriors Y jugamos el uno contra el otro Y a ver quién Y a ver quién gana De estos hay incluso hasta Presenciales Yo de hecho No sé si os acordáis Hice unos cuantos vídeos de la liga Atención Primera asistencia Ahí está De la liga Playstation De la liga Master No sé si os acordáis Bueno pues hice Hice algunos vídeos Explicando cómo funcionaba El uno contra uno Esa es una forma de eSports Otra es el Pro-Am Digamos el formato 5 contra 5 Cada uno con su muñeco Sería la opción Pro-Am Y la otra opción Que es nueva de este año Es el Creo que es nueva de este año All-Star Team-Up Que es No sé si os lo sabíais Esto porque yo No lo Oh que No Tapón ilegal No Tío Era un taponazo Bueno Y me sienta Atención De 4 Bueno Vale Va Buah Eh Vaya mierda de partido Será hasta peor que el de los Bulls Venga Irving Espérate Pásame Hayward Pásame Vale Momento 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 Boom Momento Vale Entonces está el All-Star Team-Up Que es básicamente como un Pro-Am Pero aparte de que puedes modificar todos los parámetros Se juega con jugadores reales de la liga Es decir Imaginaos un Pro-Am Pero en lugar de que cada uno lleve Su muñeco del Mike Carrier Pues uno lleva a Steve Carey El otro lleva a Russell Westbrook Etc Vale Atención Atención Irving Es que así no voy a poder nunca Si no voy a poder nunca Conseguir el Conseguir el triple doble Vamos Entonces El All-Star Team-Up Pues sería muy parecido al Pro-Am Pero digamos que con jugadores reales Entonces Os voy a poner una encuesta Si me acuerdo Espero que sí Os voy a poner una encuesta En el vídeo ahí arriba A la derecha Es ahí Le dais ahí Y se os despliega la encuesta Y Ahí está Buen rebote Y os voy a preguntar ¿Qué es lo que creéis que tiene más futuro en el mundo de los eSports? ¿Eso es asistencia? No Bueno Buen pase Asistencia No Magullador Nada Bueno Pues Ah sí Asistencia Ahí está Ahí está Pues ¿Qué creéis que tiene más futuro? ¿Qué es lo que creéis que va a funcionar más? ¿Ha habido competiciones de uno contra uno? ¿Ha habido competiciones el año pasado de Pro-Am? Este año no Porque han encapado un montón de cosas O sea Es más difícil hacerlo Y Y ha habido Empieza a haber ya competiciones en ESL De De All Star Team Up Hostia Es que no puedo Uy 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 Por favor Jokic Que hola Buenos días Buenos días Jokic Mira 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 como me saco de encima el polvito Mira 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 Más polso Lo voy a decir en catalán Oh Me sacudo la caspa ahí del lado Que bueno Que mate Uno de los mejores, de momento Yo creo mates del canijo Del canijo Bueno, no lo sé Pues eso, que está empezando a haber competiciones De All Star Team Up Y de hecho yo creo La tendencia, la creencia que tenemos La suposición que tenemos Es que la 2K League, que es la competición de eSports Que va a hacer la NBA, no sé si lo sabéis A lo mejor no lo sabíais Bueno, si solo veis los vídeos del canijo Casi nunca he hablado de eso, con lo cual puede ser que no lo supierais Y que no estéis al día Pues entonces, espérate Vamos, Gordon Hayward, métela, métela Asistencia, asistencia, eso es asistencia Ahí está, asistencia, tercera Va, va, que aún se puede, aún se puede Míralo, no, 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 boom Entonces van a hacer una cosa Que es 2K League a partir de Marzo, si no, creo que En marzo es el draft Entonces, equipos reales de la NBA Por ejemplo, los Boston Celtics tienen un equipo Van a tener una división, un equipo De eSports, con 5 jugadores Que se dedicarán a jugar partidos Contra otros equipos de la NBA Contra eSports De otros equipos de la NBA En 5 contra 5, ¿vale? Nosotros pensábamos que iba a ser Pro-Am Pero Todo parece indicar Espérate Aún no me hacéis el 2 contra 1 ¿En serio? Pues mira Ahí lo llevas Qué mal he tirado Qué mal he tirado Creemos ahora mis sospechas que va a ser Team All-Star Team-Up Pero en lugar de pillar a jugadores de verdad Puede ser que tengas que usar los jugadores Del equipo ¿Sabes? O sea Si a ti te fichan los Milwaukee Bucks Pues tienes que jugar Uno con Antetokounmpo El otro con Eric Bledsoe Lo que sea El otro con Con Henson ¿Vale? Por posiciones, vamos Pero También podría ser que fueran arquetipos Es decir Hola Yo llevo un Alero tirador No sé qué ¿Vale? Bueno, los arquetipos que ya hay Lo que pasa que Con limitación De Media O sea que todos tengan 85 Por ejemplo O que Pues eso El tirador de triples Tenga como máximo 90 Y todo el mundo Atención al aclarado Claro He descubierto Que no lo sabía Cómo se hace el aclarado Bueno, ahora ya Buah Ahora ya Esto De aquí no me sacan Vamos Hoy Hoy lo reviento A ver Si rebote estas asistencias Debería hacer alguna asistencia más Yo creo que si sigo metiendo puntos Van a empezar a defenderme Bueno, se puede Se puede aún Pues eso Mi sospecha es que va a ser algo así Entonces, bueno ¿Qué opináis vosotros? Me deja solo Uy, espérate Ahora Dos contra uno Ahí está Hayward Bien, asistencia Vale, vale, va, va Esto ya está Oye Que lo puedo conseguir, eh Que puedo conseguir el triple doble Si consigo un triple doble Os lo digo ya Ahora o cuando sea Me voy a tatuar Eh, tres, dos Vale, tres Tres por dos Como hago siempre A lo mejor tres, dos A lo mejor seis Seis que sería un triple doble Un seis o un tres Algo de números Y luego E, Y Era Yabusele Para acordarme Para que me quede marcado en la piel Que Yabusele es el nuevo El nuevo Rupas El nuevo tirano El nuevo El nuevo Pero pásamela, tío Bueno, es igual Uy, uy, uy ¿Por qué te giras? Bueno, es igual Celebrate Diecinueve puntos al descanso Siete rebotes Bien De momento estoy ya casi En mi supermedia La de subir de dificultad Y cuatro asistencias, eh Cuatro asistencias Yo creo que teniendo en cuenta Que he empezado fatal Eh, se puede lograr, eh Toma tapo ¡Oh! ¡Qué taponazo! Da A ver Jokic se las prometía Muy felices Y cuando ha querido Dar el ganchito Mira, mira Es que además Te atravieso el brazo pavo, eh Te atravieso el brazo pavo Y te rompo la mano Es que, es que Es que, es que Es que te voy Te voy a meter la mano Dentro de la pelota Te voy a meter la mano Dentro de la pelota Y no te va ni a doler Bueno Míralo como se la tira Qué chupón Bueno, no Que ahí se acaba el tiempo Bueno, pues de momento La primera parte No ha salido mal No ha salido mal La valoración no es muy buena Atención que me pregunta Sí Quiero hacer un triple doble Moraría que tuvieras Mira Como sugerencia para 2K Moraría que tuvieras Un A ver ¿Cómo has encarado psicológicamente El ataque? Eh Seguir atacando Y no quejarse tanto Estás nueva Espérate Bueno, he intentado jugar Con agresividad Cuando tenía el balón Y no hacer malos tiros Mientras sigas Sin conformarme Con malas situaciones De tiro Seré efectivo En el aspecto ofensivo Tenemos un gran ataque En equipo Y yo solo Vaya mierda Vaya mierda de respuesta Era mucho mejor El titular Que la frase ¿No? ¿Verdad que sí? Aldrich está decepcionado Bueno Molaría que pudieras Hablar de temas O sea Que ellos te pregunten Lo que quieras Pero tú Oye, por cierto Yo quería hablar de ¿Sabes? Que pudieras manejar un poco más O como ya dije Que tuviera Alguna consecuencia Bueno Soy el mejor De la NBA En tiros de campo Y además Soy en Guapura Estoy el tercero Entre los pivots Me sigue sacando 50.000 votos En el All-Star Dramon Pero bueno Yo creo que Si sigo jugando así No habrá problema Venga Ahora tenemos que atacar Las asistencias ¿Vale? Jokic, Jokic Uh, el lío que me ha hecho Jokic Bueno, Jokic Ahí me la has devuelto La de antes Venga, va Pedir pase ignorado Las que me han bajado Ya de pedir pase ignorado Vale A ver Votamos Ahí está Pero Serio En serio Con las piernas abiertas Míralo Mira, mira, mira Este es un mate Howard O es un mate Michael Jordan Es Mike Jordan Es Maca Mike Jordan O es O que es este mate Porque ha sido muy tocho Ha sido muy tocho ese mate Esto es Jordan, ¿no? Esto es Jordan Esto es Jordan Míralo Miniatura, por favor Esto es Jordan Es que de hecho Me he acordado De que tengo El paquete de mates De Michael Jordan Creo, creo, eh A lo mejor ahora me estoy Me estoy confundiendo Pero bueno También tengo un montón de monedas Creo que tenía 4000 O así Rebote Ahí está Ahora aquí podemos hacer asistencia A ver si alguien se queda Más o menos solo Eh Ahí está Ahí está Métela Métela Ah, bien, bien, bien Cinco asistencias Vale, vale, vale Vale, a ver Empezamos con los cálculos ¿Vale? Los rebotes Los voy a tener sí o sí Y los puntos ya los tengo Para el triple doble Digo, eh Me faltan cinco asistencias Y me queda Seis minutos del tercer cuarto Y todo el último cuarto Descontando el rato que me sienten Claro ¿Dónde vas tú? Creo que Creo que Creo que me ha roto el cuello Espera Uy, 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 uy Espera, 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 espera Parte de lesiones, eh Espérate Espérate Ahí está Ahí está Mira el cuello No No ha sido tan bestia Como la otra vez No sé si lo visteis El vídeo que me rompía el cuello Y atención aquí Porque aquí sí le voy a romper el brazo Mira ¡Ah! ¡Ah! El dolor Creo, eh A ver Esto Su mano no está bien, ¿no? O soy yo que estoy flipado Me escapo Y se la doy a Irving ¿Para qué? Por favor, métela ¡No! Irving, tío En serio Tu madre Tío ¿Me quieres boicotear el... El... ¡Ah! A ver Voy a jugármela aquí A ver si ahora viene alguien Ahí estás Bien, Heward Y la falla también Pero bueno No pasa nada Porque... Bien Y dos más uno Vale, vale Los rebotes ya los tenemos Que sí, Millsap Que sí, que sí, hombre Que sí, que sí Que sí, falta Si hubieran metido Todos los triples Llevaría ya Ocho asistencias Sí, Malone Me acuerdo de ti, Malone Que yo jugué contigo En... En Sacramento, ¿no? Era el... Era el entrenador En Sacramento Bueno Es urgente ya subir La dificultad Si después del All-Star No he conseguido Mi... Mi... Mi objetivo De 20-10 de media Igualmente subiré La dificultad Porque esto Es que no puede ser Que esto no puede ser Demasiado fácil Demasiado fácil Pero bueno, oye Dejadme ser feliz Con mi triple doble A ver, Rosier A ver, que igual puedo pedir Bloqueo y continuación Falta Igual puedo pedir Bloqueo y continuación Como... ¡No! ¡Me sientes! Hostia Me he perdido ahí 5 minutejos 4 minutejos buenos, eh Vale, espérate Vamos Vamos, Brown En ti confío A ver, Brown Tampoco es el mejor tirador De la NBA Pero yo que sé ¿Dónde vas? 3 segundos Métela, métela Métela Que este año se meten Este año se meten Uy Bueno, pues tengo 8 minutos Si no me sienta A ver cuántos minutos Llevo Llevo 16 minutos Yo creo que 16, 8, 24 Ya, ya Sí, es eso, ¿no? Yo creo que Yo creo que sí Creo que sí Tengo 8 minutos Para dar 5 asistencias No tiene pinta Está solo Hayward Ahí está Oye, esto es un cachondeo, tío O sea, ¿estáis de coña? ¿O qué pasa, tío? O sea, tiros triples librados De grandes tiradores Y los fallan todos O sea, ha fallado Hayward 2 Irving 1 Brown otro Es que solo con eso eran 9 ya No digo que los metan todos Pero, ¿alguno? ¿Y tú qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas flipado? ¿Dónde? ¿Y la han acabado metiendo los tíos? Ah, venga, va Hombre, 3 tapones No, si voy a hacer más tapones Que A ver, igual tengo que meter más Para que me hagan el 2 contra 1 Ahí está Nooo Ha venido la ayuda, tío ¿Desde cuándo hacéis ayudas, CPU? ¿Desde cuándo haces ayudas, CPU? Maldita seas Es una conspiración para que no consiga el triple doble Es que a veces buscar la asistencia es peor que... Bueno, pues ¿sabes qué? Voy a intentar Anotar Y a ver si anotando empiezan a defenderme 2 contra 1 Que sí, que sí Es que voy tan sobrado Que es que es como si no estuviera Jokic A ver, 6 minutos y sigo sin dar una puta asistencia Toma ¿Ves? Es que Dan Llega esa ayuda Con el pase El corte En la puerta atrás Y Dan esa ayuda Y entre eso Y que mi muñeco tampoco es que sea un gran pasador No sé, al final nos van a remontar Ahí estamos ¡No! ¡Qué cabrones! Salto entre 2 Había hecho cortar a Hayward Estaba Hayward cortando Y nada Era simplemente darle el pase Pero no me ha dado tiempo ¡Ah! Madre mía, que mal he saltado ¡Uf! Pues no, ¿eh? Pues al final no voy a meter Ni 80.000 puntos Ni las asistencias Pues mira, vamos a hacer una cosa Voy a pasar de las asistencias Y vamos a ir a por los puntos Y que una cosa lleve a la otra ¡Que no tires, hombre! ¡Que eres un mal! ¡Que no! ¡Hala! Pues nada, ya he quitado el A positivo Y estamos a 5 Por mi... Por mi... Mis ansias de querer Pues mira, Jokic Eh, amigo Falta ¡Falta! ¡Uy! 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 ¡Uy que se envenena! ¡Uy que se envenena el partido! ¡Uy que se está envenenando el partido! Por querer Si es que ir a hacer números siempre Siempre es mala idea ¡Que no tires! Hostia, me las está metiendo en la cara A 3, eh Jokic 19 minutos 15 puntos Jokic A 3, eh Llevamos un parcial ahí Rico, rico Jelen Brown 2 puntos Y este triple va dentro Ahí está ¡Empate! ¡Empate! La envenenada padre La envenenada ya está aquí Venga Vamos Irving Bueno, por lo menos Irving la mete Bueno, pues a ver si puedo defender un poquito mejor a Jokic Porque me está meando en la cara A ver Eso rebote Eso rebote mío Ahí está Rebote Ya tengo los 10 Vamos a ver si Hayward se espabila ¡No! Por favor Por favor Bueno, ahora lo importante es ganar, eh Lo importante es ganar Yo tengo mi porcentaje de 20-10 Las asistencias están ahí Calma Me voy de Millsap Y... ¡No! Hostia, como meten la mano los tíos, eh Pesaos Y eso... Ah, ahí ha sido robo Ahí ha sido robo Y... Y... Canasta Vale, vale Bueno, 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 bueno Pues nada Mejor juega atrás tapón Tal Vale, vale, vale Muy bien Va, va, Rock Venga, va En el siguiente Algún día llegaremos al triple doble Algún día lo conseguiremos Además ahora estoy pensando ya más en la pesca con Paul George Que en otra cosa No sé qué ponerme No sé qué ponerme para estar guapo Eh... Arreglado pero informal Estamos a 4, eh Mmm... Ojo, eh Ojo tonterías del canijo, eh Ojo tonterías del canijo Que... Por menos de nada Peores partidos han perdido Media distancia Ojo Vale Me escapo Vale Me hacen el 2 contra 1 Y a qué matazo de Brown Qué matazo... Mira, 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 mira El 2 contra 1 Y qué matazo Yo creo que puede ir Puede ir al concurso de mates Jalen Brown, ¿no? Podría ser, ¿no? Se pega unos mates Cuando se escapa solo Ahí con rectificado Y 360 y no sé qué Oye, si... Si... Jalen Brown fuera Al concurso de mates Sería un momento Muy histórico Muy histórico, eh Sería un momento histórico Para los Celtics Tú dónde vas Tú dónde vas Robo Atención Vamos, Hayward Corre un poquito, amigo No, no corre Ni... Ni que lo maten ¡No! Os juro que le he dado El botón de pase Bueno, ¿por qué sería histórico? Pues porque el concurso de mates De la NBA Hace muchísimos años Lo ganó un jugador De los Celtics Que llevaba El número 7 Como en Jalen Brown Y que se llamaba Se apellidaba Brown Igual que Jalen Brown Era D. Brown O sea que molaría mucho Que lo volviera a ganar Un... ¿Dónde vas tú? Tapón, ¿no? Y fin de posesión Claro que sí ¿Cuántos tapones llevo? Vamos a ver Cuatro, cuatro tapones Bueno, pues oye Bien, eh Entonces molaría mucho Que se repitiera la historia Y un jugador Apellidado Brown De los Celtics Ganara Gracias Di, gracias O sea Jalen Ganara El concurso de mates Yo lo veo Suficientemente loco Y suficientemente atlético Como para ganar El concurso de mates Que además Será en Los Ángeles Vamos Es que la historia Está hecha ya O sea, ni un guionista De Hollywood Lo hubiera hecho mejor Vea, que te pego un tapón otra vez Listo Quieres un listo No, pues no le he pegado tapón ¿Vais a venir? ¡Ay! ¡No! Es que a la que te giras Ya te meten la mano Claro, seis pérdidas Claro, a la que intentas dar Asistencias Pues la cosa se complica Vea Dame el pase A ver ¿Quién corta? Jalen Ahí estás Claro, es que no quieren tirar Son un poco ya buseles Falta Vale, vale No quieren tirar los tíos Claro, claro Pues es una puta También tienes que llegar En una situación de partido Que en el final Quieren tirar Y me sientan Bueno, pues nada Muy bien Pues aquí está Canijo Sospechando Mirada de sospecha El partido no ha estado mal Podría haber estado mejor Sin duda Ya me queda poquito Para desbloquear Límites de habilidad Con lo cual Pronto podremos mejorar En aspectos importantes Del juego Lanzabombas Lo tenemos casi en bronce A ver ¿Qué más? Finalizador implacable Estamos en rumbo a oro Protector del aro Rumbo a plata Muro rumbo a oro Contador de tiros libres Rumbo a bronce Bueno Bien ¿Cuántos puntos? 11.000 Ahí está 97,8 Y 5.000 Saldo de Dineritos 5.000 monedas Venga va A ver que me preguntas Mira Kairi Irving por ahí detrás ¿Cómo has conseguido encontrar ritmo en ataque? A mi juego nunca le falta ritmo A mi juego nunca le falta ritmo A mi juego nunca le falta ritmo No sabes que soy DJ Pero esta noche ha sido especial Porque me he puesto las pilas enseguida Y he bailado por encima de la defensa Un partido como este Es un temazo Y el próximo partido lo haré pedazos Ja Se ha remado y todo Como ves nunca me falta el ritmo Ahí estamos 28 puntos Sí nena Así se hace novato 6 asistencias 11 rebotes 4 tapones Hemos ganado No me preocupan mucho Mis estadísticas personales Y esos rollos Yo no sé nada de eso novato Oye Aaron Ven aquí hombre Mira Shami y yo llevamos un tiempo discutiendo Que estadística es la principal Dice que los puntos Yo creo que las asistencias ¿Ves? ¿Tú qué crees? No creo que haya una métrica mejor que las demás Pero me gusta el PEJ La puntuación de eficiencia del jugador Ya está con los números otra vez Si ha hecho 5 asistencias con un calcetín hasta las rodillas 80 sándwiches de pavo y 3 patatas fritas No te rías de las estadísticas No te preocupes por los números Que sí coño Que quiero el triple doble El PEJ no puede medir bien la defensa Es lo que digo Muy cierto Pero el juego se basa en números Puede que sea un friki de los números Pero si me pusiera en plan espiritual O es hitérico Os diría que el baloncesto No puede existir sin números Este juego va a tenerlos bien puestos Juega pensando en eso Vale vale De acuerdo entrenador lo haré ¿Desde cuándo te preocupan las estadísticas de defensa? Si tú no defiendes Toma Joder Cosas mías tío Cuando estaba en Portland Oí hablar de eso Al chaval de las estadísticas En una rueda de prensa Así que cada vez que alguien saca el tema Lo suelto y les paro los pies Ah sí Bueno al menos os he encontrado Una forma de hacer reír Jaja que chistoso Bueno muy bien Venga ¿Qué? Teléfono nada ¿no? Nada Pues vamos Vamos con Vamos con Con Paul ¿no? Con Paul P Con Paul George Con Paul G Con Paul Joe ¿Cómo se llamaría? Paul Joe Paul G Míralo Con la camiseta de Messi pescando Me gusta esto tío Como mola Aquí todo es paz y tranquilidad Es mi primera cosa animada de esta Sé lo estresante que es la temporada Solo intento darte una forma de relajarse Lo que pasa es que no estamos como muy compenetrados ¿no? Para eso estamos Son como las fotos del año pasado Pero en movimiento He pescado desde que tenía dos años Lo hacíamos mi padre y yo Para estar juntos ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y yo con la camiseta de Messi Madre mía Me he enterado que te han invitado al torneo de golf De Michael Jordan ¡Ojo! Sí va a ser la caña Yo quiero ir No pienso perdérmelo Yo quiero ir ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ir contigo? Ahí está Ahí está No Bueno pues nada Es sin acompañante Bueno ya pero Yo que sé tío Cuélame Bueno pues vamos a gastarnos los dineros ¿no? Ya llevo 16 Casi 17 puntos por partido O sea que estamos muy cerca Vamos a ver las estadísticas de la liga Premios Récords Votos para el All Star ¡Ojo! Ya he pasado a Dramon Bien, bien, bien Y tengo muy a tiro a Hassan Whiteside Si entro entre estos cuatro primeros Vamos yo creo que voy a estar De sobras ¿no? En el All Star Yo creo que sí Asistencias estoy subiendo la media Premios de temporada Atención ¿eh? Jugador de la semana Una vez Dos veces Y jugador del mes De momento aún no Y novato del mes Shane Selig contra Alonso Ball Y ahora vamos a gastar los dineros Tengo 5.398 Porque Porque sí me han aparecido monedas Que no sé de dónde venían A ver Las bandejas Ya casi como que las meto todas ¿no? Con lo cual Casi que Que da igual Igual el manejo de balón Para los Ah mira Coño los pases rock Que no ves Que no te fijas Señor Ahí está Ya estamos en nivel 82 Y tengo 1100 monedas Que igual podría comprarme Alguna celebración Bueno no no Ahorraré un poquito Para tunearlo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en la próxima chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!